¿Se podría caer la elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal? Este martes 12 de marzo, la Corte Suprema de Justicia eligió a Luz Adriana Camargo como nueva jefe de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, la duda recae en si la terna se rompió. ¿Tendría que volver la terna a presidencia para que la vuelva a integrar? En medio de un día agitado en la Corte Suprema de Justicia para elegir a la nueva fiscal, ya que en horas de la mañana, Amelia Pérez renunció a la terna y sorpresivamente en el acto tribunal eligió a Luz Adriana Camargo como nueva jefe del ente acusador. Camargo es magistrado auxiliar, alcanzó 18 votos en medio de la votación en la Corte Suprema de Justicia, por encima de las también aspirantes Ángela María Huitrago y Amelia Pérez. Según Sandra Morelli, ex contralora general y Jaime Arrubla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, mencionaron en medios de comunicación que, si bien la elección de Camargo como nueva fiscal general ya es un hecho, todo se podría complicar durante los próximos días, teniendo en cuenta que minutos antes habría renunciado Amelia Pérez. Es decir, no había terna como tal. Viene después lo que todo el mundo está mirando ya, y es el pleito sobre el control de la legalidad de la elección que seguramente va a hacer en el Consejo de Estado. En la Sala Quinta, demandas ya estarán anunciadas. ¿Por qué? Va a haber una situación que fue la renuncia de Amelia Pérez. Si esa renuncia a juzgada o no, pero qué, fue notoria. Todos la oímos, las escuchamos. Es una carta firmada por ella. También la radicó en la casa de Nariño. Pero la Corte se radicó y todo el mundo la conoció, donde ella manifiesta su indeclinable deseo y voluntad de no estar en la terna. ¿Qué puede decirse? Que la terna se desintegró y que, según la Constitución, la elección tiene que ser sobre tres y no sobre dos, explicó Arrugla. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que, lo anterior, será lo que sostendrán ahora los demandantes de la elección de Camargo. Mientras que aquellos que defenderán la decisión del alto tribunal dirán que la renuncia de Amelia Pérez fue en vano porque llegó a mala hora. Por su parte, la ex-contralora Morelli consideró que la Corte Suprema de Justicia actuó con completo apego al derecho, destacando que la renuncia de Amelia Pérez no tenía por qué invalidar la terna. En ese sentido, continuaba el proceso de votación como efectivamente sucedió para finalmente tener un resultado positivo. Entonces, me parece que la Corte Suprema de Justicia respetó, como suele hacerlo el ordenamiento jurídico, y actuó acorde a las líneas jurisprudenciales que han definido el tema, señaló Morelli. La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia es una de las que evalúa la posibilidad de demandar la elección de la nueva fiscal. No es una decisión tomada. Hay que evaluar la legalidad de esta elección. La elección debía ser por una terna y no por una dupla. Es una decisión que debemos tomar con la bancada. Camargo fue elegida en la sala plena este martes que se llevó a cabo, en la cual obtuvo 18 votos. En la votación, Ángela María Huitrago obtuvo dos votos y un magistrado votó por Amelia Pérez, quien a primera hora llegó al Palacio de Justicia para presentar su renuncia al cargo. Además, hubo dos votos en blanco. Sin embargo, analistas señalan que el proceso está blindado con la expedición del auto del 31 de octubre de 2023, cuando señaló que, con la expedición de este acto administrativo, queda agotada la posibilidad del señor presidente de la República de modificar o reemplazar la terna de candidatos para la elección del fiscal general de la nación. Pero contrario al mensaje de Valencia, el senador Miguel Uribe aseguró que respeta dicha elección y le deseó a Camargo éxitos en su cargo. Esperamos, como todos los colombianos, que no haya impunidad para los criminales pero que, a su vez, se defienda al Estado de Derecho, las instituciones y la Constitución", indicó Uribe.